Por segundo año consecutivo, la UCAM, AENOR y la empresa Inteligencia Turística, en colaboración con el Instituto de Turismo de la Región, han organizado una sesión técnica en torno a uno de los campos más innovadores del turismo. Es cierto que hay una transformación importante en el sector turístico orientado principalmente al desarrollo de tecnologías y al desarrollo de la innovación como base en sí de lo que es el futuro de la nueva industria turística. Entonces, lo que se pretende principalmente con estas jornadas es ver casos de éxito de entidades y destinos turísticos que están trabajando precisamente en ese marco de inteligencia turística. Nos encontramos en la plena transformación digital de empresas y también de administraciones públicas. Con lo cual, aquí donde hay tanto empresas como también administraciones públicas, es fundamental que nosotros debatimos de soluciones inteligentes, de que debatimos sobre soluciones que existen actualmente en el mercado, porque al final y a cabo, siempre estamos hablando de que la digitalización es el futuro, pero al día de hoy ya es la realidad. Una realidad a la que Lorca aspira. Desde diciembre, el municipio se encuentra trabajando en este sentido. Lorca es el cuarto municipio a nivel turístico regional y tiene un desarrollo en muchos aspectos dentro de los cuatro bloques de la norma. Están muy evolucionados a nivel de comercialización online, tiene una estructura fantástica donde la parte pública y la parte privada están muy unidas. Por supuesto, está la empresa pública de Lorca Taller del Tiempo. Y luego, sobre todo y fundamentalmente, un espíritu muy importante a la hora de entender que el turismo es un eje transversal dentro del municipio. Esto es algo que se intenta hacer llegar a todos los destinos. La idea es extender el concepto ciudad inteligente al ámbito turístico. De manera que los municipios trabajen no solo por hacer las ciudades más cómodas, aumentar la calidad de vida de los ciudadanos y tal, sino también para los turistas. Esto implica que el territorio, que normalmente en las ciudades inteligentes está enmarcada y muy acotada en lo que es el municipio, pues se amplía su frontera a lo que le llamamos el ciclo del viaje, ya que un turista está viendo nuestro municipio, está queriendo, inspirándose para venir a pasar las vacaciones desde su propia casa. Para que un destino cumpla, pues tiene que tener, entre otros, una infraestructura tecnológica avanzada, innovación, una accesibilidad y sostenibilidad del territorio. Claves que se han ofrecido a profesionales y expertos del sector en las segundas jornadas de casos de éxito de inteligencia turística que ha acogido el campus de los Jerónimos.